Hola, en fin uno te invita a comprar palomitas y un abono y al ratito vamos a ir a Lili y mi mamá dame el trajo y le trae a la casa, ahora al ratito vamos a ir a Lili, vamos Hola, ¿qué tal amigos? Ya, nosotros nos vamos a ir a Lili y ahora como vamos a ir con los toros Vamos a ir a los toros, que nos pusimos a los toros, que nos pusimos a los toros, que nos pusimos a los toros A todos nos pusimos los sombreros, vamos Estamos bien emocionados porque llegamos a los toros Y ahora como vamos a ir a Lili y ahora es nuestro día de los toros, que nos pusimos a los toros Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es el señor Ayazol Luce Hola, ahora es el día de los toros, pero conoceos la otra vez, viernes, vamos a ir a Lili porque ahora es más estamos felices que vamos a ir con los toros aquí les compramos mis chocolates y las compraron mi mamá y mi papá ¡Mitana! ¿Qué recomiendas? ¡Nieve! ¡Suscríbete! 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 ¿Están gustando? ¿Sí? ¿Qué hay? Hay toros que con la cobija los toros agarraban con los cuernos agarraban la cobija ¡Suscríbete! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No! Se te presentan los toros? ¡Eh! ¡Oh! ¡Cabrele, vacuole! ¡Gracias! 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 ¡Papá, bájate a hacer eso! También el toro rompió la paraguas ¡Gracias! 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 ¿Quieres que me metas con los toros? No... ¿Me tumbas? ¡Gracias, me tumbas rápido! ¡Me tumbas rápido! ¡Gracias! ¡Hola que tal amigos! ¡Gracias! 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 ¿Qué estás comiendo? ¡Nieve! ¡Gracias! ¡Gracias! No quiero salir Adriana Yo no quiero salir Adriana ¡Adriana! ¡Adriana! Ya, ya llegaron Amigos, espero que les gustaba el video Bye 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 Bye